Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos Carta de Judas, versículo 3 Pues te damos mucha gracia Dios porque eres bueno, eres fiel, eres grande queremos confiar con todos los corazones en ti Dios, te pedimos que tú en este rato que tú nos brindas en tu gracia tu nombre sea exaltado, glorificado, levantado en alto Dios, tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones Señor, que tú abras nuestro entendimiento los alumbre por medio de tu palabra Dios, y nos traiga esa gracia divina para poder hacer lo que tú demandas de cada uno de nosotros Enséñanos a hacer tu voluntad Dios, porque tú eres nuestro Dios Señor, danos tú las fuerzas de la gracia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para vivir de una manera en medio de nuestras debilidades que podamos agradarte que podamos servirte con corazones rendidos a ti, Cristo Gracias por este honor y por este privilegio que nos está dando en estos días difíciles en estos tiempos para servirte en el ministerio En el nombre de Cristo, Jesús Amén Vamos a continuar con la carta de Judas donde nos encontramos y queremos seguir avanzando y estamos en la clase número 18 y seguimos con nuestro estudio expositivo de estos 25 versículos que se compone la carta de Judas y estamos tratando esto en cinco puntos ¿verdad? Este es el glose de estos 25 versículos que nos está enseñando esta carta grandiosa, magna para con nuestras vidas en nuestros tiempos y donde debemos de prestar mucha atención y desear con todas nuestras vidas aferrarnos a estas verdades bíblicas y sobre todo a estas exhortaciones a estos consejos que el Espíritu Santo quien inspira a los escritores que escribieron la palabra de Dios nos dirige también a cada uno de nosotros pero a modo repaso simplemente recordar algunos de los puntos porque vamos a tratar en esta noche de entrar en el cuarto punto de los cinco estamos acabando esta carta pero recordar que los dos primeros versículos tratamos con el tema de la salutación hablamos en los versículos número uno y en los versículos número dos que Judas siervo de Jesucristo y algo simplemente a modo aclaratorio este Judas no es ningún apóstol verdad este Judas es es el hermano de Jesucristo en la carne pero es un hombre quien se consideraba siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo dice a los llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo misericordia paz y amor o sean multiplicados así que en estos dos versículos tuvimos un tiempo para poder exponer lo que Judas nos está enseñando a modo de lo que lees la salutación esta presentación de la carta pero los versículos tres y cuatro en el segundo punto estuvimos viendo el propósito y el peligro de los apóstatas y estuvimos viendo los versículos tres y cuatro que de manera contundente y bastante explícita dice amados por el gran empeño que tenían escribir acerca de nuestra común salvación he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y señor Jesucristo es como que Judas si nos damos cuenta en el versículo número tres está enseñándonos que está tratando con un tema con los lectores pero en alguna manera vemos como se desvía y empieza a advertirles lo que viene por delante lo que estaba entre medio de ellos pero algo que vemos con bastante contundencia y con bastante fuerza a través de la de la vida del Espíritu Santo es que dice que he sentido la necesidad de escribir o exhortándonos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos y esto trata esta carta nosotros podemos estamos en sintonía con estos lectores y podemos llevar la misma causa hacia adelante en medio de los engaños en medio de las apostasías porque esa fe igualmente ha sido dada a nosotros a los santos nosotros somos santos cada cristiano es un santo es un redimido por la sangre de Jesucristo formamos parte del cuerpo de Cristo somos su iglesia y aunque han pasado 20 siglos sigue siendo lo mismo es la misma fe no ha cambiado entonces eso también es válido para con nosotros pero los versículos siguientes que ya es algo más extenso que estuvimos tratando durante varias clases son los versículos del 5 al 16 estuvimos hablando más detenidamente en diferentes clases sobre el tema de los falsos maestros y las consecuencias de los tales falsos maestros y esto nos llevó algo más extenso algo más extendido llevando un poco más en una manera más direccional hacia este punto ¿verdad? quiénes eran los falsos maestros y por supuesto la consecuencia de dicho falso maestro y entre medio de ellos vimos juicios y vimos actitudes y características que Judas nos advierte en cuanto a ellos pero ahora estamos viendo en este cuarto punto que vamos a iniciar en esta tarde en esta noche que tiene que ver con esta exhortación a los creyentes como defensa de los apóstatas o sea hay una exhortación que Judas va a dar ahora a los creyentes como en su día dio a los lectores pero como defensa que nosotros vamos a tener ahora en contra de tales apóstatas es decir ciertas armas para que podamos entender en cuanto a defensoría como defendernos nosotros ante tales ataques de dichos apóstatas entonces es una exhortación a nosotros como cristianos como defensa contra los tales apóstatas y esto nos va a llevar a unas clases son los versículos del 17 al 23 y el quinto punto que es el último de la carta de Judas de estos cinco puntos el desglose que hemos hecho tiene que ver con la doxología final que son los versículos 24 y 25 dicho esto me gustaría leer este cuarto punto el contexto de los versículos del 17 al 23 y dice la palabra de Dios dice pero vosotros amados acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo quienes os decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías estos son los que causan divisiones individuos mundanos que no tienen el espíritu pero vosotros amados edificándose en vuestra santísima fe orando en el espíritu santo conservaos en el amor de Dios esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna y tener misericordia de algunos que dudan a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada judas entra ahora en una en una etapa donde nos está enseñando cómo es que nosotros tenemos si tú te das cuenta yo estudiando este pasaje había algo que me llamaba la atención y en el versículo número 17 y el versículo número 20 judas está contrastando a los falsos maestros a los apóstatas con nosotros los cristianos es decir todo lo que ellos vienen haciendo precedentemente nos lo vienen numerando y enseñando judas pero te cuenta como después del contenido que nosotros hemos visto en el tercer punto que era de los versículos del 5 al 16 el versículo 16 acaba dice que estos son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio y mira que especial judas entra ahora con la iglesia contigo conmigo con nosotros los cristianos y dice lo siguiente pero vosotros vosotros y no solamente dice pero vosotros o sea no es simplemente un grupo sin definirlo no pero vosotros amados dice en el versículo número 17 acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro señor jesucristo yo no sé si tú y yo nos vemos reflejados yo me veo reflejado en este punto pero yo no sé si tú te ves reflejado en medio de la gracia de Dios como el Espíritu Santo contrasta verdad porque en cierta manera leyendo y estudiando esta carta uno como que ve una misericordia que Dios ha tenido yo en estos días y sobre todo en este día estudiando más específicamente el versículo número 17 digo por la gracia de Dios yo formo parte de este grupo formamos parte de la iglesia de Dios por la gracia de Dios de este grupo tú y yo estamos dentro de este grupo que Judas dice pero vosotros amados o sea nosotros somos llamados a ser distintos una de las definiciones que tiene la palabra santo es que somos diferentes entre otras tantas el apartado para Dios pero es como que Judas viene a decir no pero vosotros sois diferentes y vamos a ver por qué somos diferentes es como que nos dice vosotros no podéis pelear con las armas que está tratando de pelear los apóstatas con los engaños las mentiras murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones que hablan con arrogancia adulando pero vosotros sois distintos y yo creo que es importante que esto nunca lo olvidemos tú y yo somos distintos porque si hay algo que nos va a ayudar en nuestro testimonio en nuestra vida cristiana a pesar de muchos momentos que vamos a vivir cada quien de nosotros muchos momentos que no van a ser buenos recuerda recuerda una cosa recordemos tú y yo somos diferentes formamos parte de la iglesia de Cristo Él nos ha comparado y nos ha redimido con la preciosa y bendita sangre de su Hijo Jesucristo y esto no es poca cosa este es el privilegio que tú y yo tenemos de amarle de servirle de ser diferente tú y yo no podemos contestar como la gente contesta hablar como la gente hablan pelear como la gente pelean tú y yo somos dice el apóstol Pablo embajadores embajadores de Cristo somos como representantes de Cristo aquí en esta en esta tierra y eso es importante de verdad tenerlo presente tú y yo representamos a Cristo y dentro de ese contexto en cuanto al pensamiento de lo que vengo diciendo es que personalmente me atrae me gusta y marca un reto en mi propia vida donde también deseo que lo marque a la tuya misma y tú estés dentro de este grupo como cristiano pero vosotros nosotros somos diferentes es decir que después de todo lo que viene hablando Judas escribiéndole la característica de estos falsos maestros de todo lo que realmente estaban haciendo el antídoto que realmente presenta ante esta malévola vida de los apóstatas es el amor de Cristo va a hablar posteriormente de esa santísima fe orando en el espíritu esas son nuestras armas las armas de nuestra milicia dice el apóstol Pablo que no son carnales sino poderosos ascendidos para destrucción de fortalezas recuerda que nuestro enemigo no es ni son los apóstatas estudiando en cuanto a la guerra espiritual hemos visto bíblicamente que nuestro enemigo no es ningún ser humano no nosotros tenemos un enemigo y se llama Satanás nosotros no peleamos ni tenemos lucha contra sangre y carne debemos de entender que estamos en medio de un conflicto permanente espiritual por eso necesitamos ser espirituales otra cosa que estamos tratando los domingos la madurez espiritual para poder discernir para poder separar para poder ver lo que otros no ven necesitamos una visión que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y poder ver lo que otros no ven estar en un nivel donde nosotros somos sensibles al ambiente espiritual y no estar como dijimos ayer domingo siendo enanos espirituales no somos llamados a crecer a la estatura del varón perfecto entonces Judas nos está enseñando y contrastando pero vosotros amados que especial verdad porque si hay algo de lo que inicia Judas aquí en cuanto a esta exhortación y este amor tierno con el cual se dirige a la iglesia contrastándolo con los apóstatas dice no solamente pero vosotros amados sino que mira lo que enseña y mira lo que dice acordaros o acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo o sea no era algo nuevo que acontecía en los días de Judas o en sus lectores cuando recibían la carta Judas retrocede verdad unos años atrás y les está enseñando las mismas cosas que fueron enseñadas pero el punto primario aquí es que les llama a recordar acordaos lo que ya os enseñaron lo que habéis escuchado por medio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo es una gran verdad que nosotros los cristianos tenemos la tendencia de olvidar olvidar enseñanzas bíblicas yo creo que esto nos ocurre muy a menudo a nosotros no son nuevas simplemente que la hemos aprendido pero con el tiempo como que se nos olvidan o hay algunos aspectos que no tienen tanta vigencia ya en nuestras vidas posiblemente ya no sabemos la totalidad de la doctrina de la enseñanza como que nosotros mismos modificamos algunas cosas y casi siempre las sustituimos por parte de lo que es nuestra parte carnal siempre tenemos la tendencia de modificar la parte del espíritu que exige la muerte de la carne ¿verdad? y dejamos muerto el espíritu y ponemos la vida de la carne en lugar del espíritu tristemente es así creo que hay que ser honesto y reconocerlo y creo que ninguno estamos exentos de ello y nosotros podemos ver que lo que Judas está tratando sin duda alguna que uno de los problemas que tenían ellos también era que olvidaban por eso la palabra que sigue diciendo no es acordaos Judas trata con los cristianos con estos lectores acordaos pero no acordaos de eventos o acordaos de momentos que tuvisteis buenos o que participaste en algunos momentos especiales o que estuvisteis inclusive con los apóstoles no acordaos dice en el versículo número 17 de las palabras nota que aquí la exhortación principal y lo que realmente tiene peso es el recordatorio de las palabras que en sí lo que nos está enseñando es de la doctrina o sea lo que realmente vais a poder tener para poder combatir con tales apóstatas con los engañadores con los mentirosos con los murmuradores con los quejombrosos con los aduladores va a ser a través de la doctrina bíblica siendo bíblicos manteniéndonos firmes en esa fe que una vez fue dada a los santos como nos enseñó en el versículo número 4 y que nos enseña a contender ardientemente por esa fe que también se nos ha sido dada a cada quien de nosotros sus hijos cuando nosotros vamos a la segunda carta de Pedro que como bien hemos dicho es una carta que deberíamos de estar leyendo de haber leído junto con Judas porque tiene mucha similitud y sobre todo la segunda carta de Pedro en el capítulo número 2 y nos enseña el versículo número 12 y 13 del capítulo número 1 por tanto siempre estaré listo para recordaros aquí está hablando el apóstol Pedro a los cristianos estas cosas pero mira estas cosas aunque vosotros ya la bueno ya la sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros y considero justo mientras esté en este cuerpo estimularos recordándoos estas cosas mira el ímpetu y el énfasis que el apóstol Pedro está dando aquí en el sentido correcto y bueno el recordatorio a los cristianos sobre algo que ya ellos sabían que estaban aprobados que formaba parte de su vida que estaban en sus vidas estas grandes verdades pero Pedro igualmente igual que Judas dice no dejaré de deciros las mismas cosas ¿por qué piensas tú que en este caso Pedro dice estas palabras? porque precisamente ellos y nosotros tenemos la tendencia a olvidar lo que ya sabemos por eso debemos de recordarnos los unos a los otros aquellas cosas que tenemos la tendencia a olvidar y esta es una gran tarea que no siempre la llevamos a cabo en la manera como Dios quiere que lo hagamos entonces esto es lo que Judas exhorta a sus lectores y esto es lo que vemos que el apóstol Pedro también está enseñando aquí a los cristianos pero en el contexto donde no existe capítulos ni versículos la segunda carta de Pedro habla mucho más de lo que tú y yo aparentemente estamos viendo aquí y este es un preámbulo para entrar en el capítulo número 2 y el preámbulo por el cual nosotros vemos con el que Pedro va a introducir en el capítulo número 2 o sea la otra porción de la carta o en continuidad porque era una sola carta sin divisiones ¿de qué trata el capítulo número 2 de la segunda carta de Pedro? ¿alguien sabe? de los falsos maestros de los apóstatas de los engañadores de los mismos de los cuales Judas está advirtiéndoles a los lectores de sus días entonces nuevamente este recordatorio también es un preámbulo una introducción para que no olvidara lo que sabía de Cristo ¿por qué? porque iba a tener que enfrentar también cierto tipo de dificultades contra tales herejes hipócritas falsantes y esto es lo que nosotros podemos ver aquí en esta sesión de la carta pero en el libro de los hechos en el capítulo número 20 Pablo se está despidiendo en Mileto de sus discípulos y Mileto era una ciudad portuaria tributaria de Éfeso que estaba a unos 50 kilómetros y en esta despedida de hermanos que estuvo durante tres años con ellos les había enseñado todo el consejo de Dios dice en el libro de los hechos en el capítulo número 20 unas palabras que creo que va muy en sintonía con lo que venimos diciendo con respecto al estudio de la carta de Judas y en la similitud de lo que nos viene enseñando el mismo apóstol Pedro el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 20 versículo de 28 al 31 nota lo que en este caso registra Lucas que es quien escribe el libro de los hechos dice en el versículo número 28 tener cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios la cual él compró con su propia sangre bueno estos somos nosotros pero vosotros estos son los que él compró con su propia sangre sé que después de mi partida después de tres años es lo que está aquí advirtiendo el apóstol Pablo está dando una profecía que se cumplió en el libro de Apocalipsis en el capítulo número 2 en cuanto a la iglesia de Éfeso que perdió su primer amor 40 años posteriormente después de lo que nos enseña aquí Lucas registrado sé que después de mi partida vendrán ¿qué es lo que vendrán? lobos rapaces pero mira entre vosotros que no perdonarán el rebaño y uno dice bueno esto es algo que viene de afuera hay que tener mucho cuidado tenemos que estar atentos y vigilando quién es el que entra por ahí afuera que nos vaya a enseñar doctrina falsa eso no es lo que dice la Biblia sigue diciendo en el versículo número 30 y que de entre vosotros mismos no solamente de afuera sino de los que estaban ¿dónde? dentro al igual de lo que estaba tratando Judas con sus lectores ya estaban entre ellos comían banqueteaban con ellos se habían introducido de una manera encubierta con ellos y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos por tanto dicen el versículo número 31 ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que Judas también nos está enseñando? Estad que alerta pero mira recordando por tres años de noche y de día no se cede amonestar a cada uno con lágrimas o sea estar alerta dice por tanto estar alerta recordando que por tres años en el contexto lo que está registrando Lucas con respecto a lo que Pablo está llevando a cabo la despedida de Mileto de los cristianos de Éfeso por tres años que había estado entre medio de ellos esta ciudad que era portuaria de Éfeso que era Mileto les está diciendo recordar lo que yo os enseñé durante tres años no rehuí de daros todo el consejo de Dios entonces este estar alerta este tener cuidado tiene que ver con estar recordando lo que Pablo les había enseñado nuevamente aquí encontramos que la exhortación la alerta que Pablo está dando aquí a los cristianos en esta despedida era también que pudieran recordar lo que durante tres años de noche y de día Pablo no dejó de amonestarle a cada uno de ellos dice con lágrimas viviendo la exhortación viviendo la palabra es importante notar que Judas no tuvo más que recordar a sus lectores a lo que ya han oído por parte del fundamento apostólico nota que lo que nos enseña el versículo número 17 pero vosotros amados acordados de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro señor jesucristo o sea lo que debéis de recordar es el fundamento de los apóstoles apóstoles de quien de nuestro señor jesucristo más que ir por delante lo que tenéis que hacer es retroceder a memoria de las enseñanzas básicas de lo que ya os ha enseñado el consejo apostólico el fundamento apostólico lo que judas estaba enseñando también que es la misma enseñanza que cristo dejó a los apóstoles y no os mováis de ahí es lo que judas está aquí tratando por eso dijimos que es algo importante ver y reconocer que nosotros también tenemos esa tendencia de olvidar aquellas cosas que se nos han sido enseñada o que hemos aprendido o sabemos libro de los hechos nuevamente en el capítulo número 2 los versículos 40 y 42 aquí nos registra nuevamente lucas el primer sermón después de que pedro recibe el espíritu santo y nos encontramos con esta predicación del apóstol pedro y dice los versículos 40 al 42 dice y muchas otras palabras y con muchas otras palabras testificaba solemnemente les exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y la tarea más importante después de la conversión a Cristo es la siguiente y se dedicaban continuamente a que a las enseñanzas de los apóstoles o a las doctrinas que es la palabra didaskalia en el griego palabra enseñanza o sea se dedicaban de manera permanente dice continuamente a las doctrinas de los apóstoles a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión al partimento del pan y a la oración esto es lo que Judas está aquí tratando el mismo asunto y también es para nosotros lo mismo nosotros tenemos más que recordar lo que la vida nos enseña por eso hacemos tanto énfasis en conocer la palabra de Dios como vamos a recordar algo que no sabemos solamente podemos recordar aquello que sabemos o se nos ha sido enseñado pero la palabra recordar también tiene por implicación una controversia o una confrontación que es precisamente olvidar que es el contraste si debemos de recordar es porque también podemos olvidar así que somos llamados a recordar lo que tenemos por tendencia a olvidar por eso me gusta mucho como aquí Lucas registra lo que se está hablando en cuanto a la sermón de Pedro dice que se dedicaba me gusta mucho continuamente de manera permanente continuamente a las enseñanzas de los de los apóstoles en las escrituras encontramos pasajes copiosos advirtiéndonos tales peligros en el antiguo en el nuevo testamento no era nada nuevo para los días de judas como tampoco es nada nuevo para con nosotros ni tampoco lo fue en el antiguo testamento los profetas también exhortaban en sus días a los del pueblo de Israel que tuvieran también memoria de lo que habían oído por sus antepasados por los mismos profetas y yo creo que el libro de hebreo lo resume muy bien Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas en el antiguo testamento igualmente pero ahora nos enseña de alguno de los pasajes de lo mucho que pudiéramos encontrar cuando Pablo escribe a Timoteo en su primera carta en el capítulo número 4 en el versículo número 1 pero el espíritu dice claramente a a veces como que esto es algo que pasamos muy por encima sin profundidad sin detenimiento pero la verdad que tiene mucha profundidad y debe de llamar nuestra atención de manera que ocupe todo nuestro sentido porque quien lo dice claramente es el espíritu santo nuevamente en el capítulo número 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo encontramos aquí otro contraste y es curioso ver que en el capítulo número 4 en el versículo número 1 dice pero el espíritu dice claramente después de que está hablando del misterio o el ministerio también se puede llamar de lo que es la piedad y el ministerio que Cristo tuvo como este misterio de la piedad que Dios fue manifestado en carne ese es el primer punto en el que nosotros podemos ver la manifestación del Dios encarnado el Dios Hijo nos enseña el siguiente punto que fue también justificado en el espíritu dice que fue visto por los ángeles fue predicado en el mundo dice que también fue no solamente predicado sino creído en el mundo y recibido arriba en gloria pero ahora dice esto es algo muy bueno pero en este caso encontramos un contraste a la inversa nos está enseñando lo excelente lo que es el misterio de la piedad lo que Cristo ha hecho a nuestro favor y sin embargo dice pero el espíritu dice claramente en el versículo número uno que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y como lo harán bueno nos enseña prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia esto es lo que el espíritu dice claramente sin ningún atisbo de duda con toda la certeza que nos avala la propia palabra de Dios el espíritu dice de manera clara lo que acontecerá en los últimos tiempos y los hombres dicen que apostatarán de la fe y lo harán escuchando doctrinas que es enseñanza de demonios que crees que son estos demonios que es lo que enseña son demonios literales en un púlpito bueno esos demonios son predicadores falsos falsos maestros con enseñanzas heréticas con herejías es como apartarán a muchos de la verdad algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios espíritu es la persona en sí tratando de dar una enseñanza bíblica pero sin embargo es un espíritu engañador con una doctrina una enseñanza de demonios que es una doctrina de demonios todo aquello que no corresponde a la verdad de la palabra de Dios es lo mismo que anticristo es todo aquello que no corresponde a Cristo es estar en contra de Cristo cuando anticristo viene en plural son los falsos profetas cuando anticristo viene en singular se refiere a la manifestación del hombre de pecado en cuanto a los últimos tiempos o los últimos días pero el mismo apóstol Juan también nos habla de un principio que debemos tener activo en nuestra vida cristiana y dice en su primera carta en el capítulo número 4 tocante a lo mismo que estamos diciendo y en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo del 1 al 3 dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo está hablando a cristianos Juan dice amados hermanos no creáis no seáis crédulos a todo no creáis a todo espíritu sino probad probad que probad los espíritus para ver si son de Dios porque muchos no son pocos falsos profetas han salido al mundo y luego los versículos 2 y 3 hablan el contexto a que hace referencia aquí el apóstol Juan en esto conocéis el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en donde en el mundo estas son las enseñanzas de los anticristos de los falsos maestros de los apóstatas doctrinas de demonios también la segunda carta de Juan hace poco estudiamos esta segunda carta y los versículos 7 al 11 dice pues muchos engañadores nuevamente no son pocos son muchos muchos engañadores han salido al mundo donde nosotros nos encontramos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne bueno ese es el engañador y el anticristo lo que Judas está tratando es con este tipo de índole de doctrina con estos personajes negaban a Cristo lo que vimos también en la carta de Judas tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado sino que recibáis abundante recompensa todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios el que permanece la enseñanza tiene tanto al padre como al hijo si alguien viene a vosotros y no trae esta enseñanza no lo recibáis en casa ni lo saludéis pues el que lo saluda participa en sus malas obras entonces Judas trata en este contexto de los engañadores de los últimos tiempos donde nos alerta a estar despiertos al igual que lo hizo Pedro que lo hemos visto con Pablo que lo hemos visto con el apóstol Juan que vemos registrado también a través de Lucas en el libro de los hechos primera de Juan 2 18 hijitos es la última hora o sea esto es algo creciente porque estamos en el último tiempo es la última hora entonces entre tanto la venida de Cristo se acerca dice que se amontonarán maestros que enseñarán doctrinas falsas hablarán lo que muchos quieren oír enseñarán lo que muchos desean escuchar se amontonarán maestros ellos mismos se harán maestros y enseñarán doctrinas erróneas entonces Juan dice hijitos es la última hora y así como oíste que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos y es curioso porque Juan dice por eso sabemos que es la última hora este es un punto importante por el cual tú y yo debemos de tener certidumbre de que es el último tiempo por la abundancia de anticristos de falsos maestros de apóstatas que hay a lo largo de todo el mundo por eso sabemos que es la última hora imagínate que esto lo dijo hace dos mil años Juan escribiendo esta carta han pasado siglos y sigue siendo la última hora y se siguen amontoando maestros enseñando doctrinas falsas y a esto es lo que complementa digamos el versículo número 18 volviendo a Judas digamos que esta es una continua alerta para nosotros a nuestros días por eso dice en el versículo número 18 quienes os decían en los últimos tiempos la última hora quienes os decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías otra característica más a recordar y a tener en cuenta estar alerta a lo que nos enseñan los apóstoles el fundamento apostólico lo que juda nos está aquí recordando lo que hemos visto en la carta de juan entonces leemos el 17 ahora nuevamente entramos en el 18 pero vosotros amados acordados de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro señor jesucristo quienes os decían lo que lo que juda dice esto es lo que os decían los apóstoles de nuestro señor jesucristo y enfatiza algo de manera muy específica como lo que nos dice que es lo que decían los apóstoles en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías no lo olvidéis recordarlo es lo que juda viene diciéndonos aquí también a nosotros por eso esto está en una gran sintonía lo que nos escribe aquí juda en cuanto a lo que Pedro también nos escribe algo más de lo mismo de estas antiguas amenazas y advertencias para con nosotros para estar alertas y dice en segunda de Pedro en el capítulo número tres versículos del uno al tres y nos dice en cuanto a la promesa de la venida de Cristo amados esta es ya la segunda carta que os escribo en las cuales como recordatorio otra vez despierto nota que Pedro está aquí despertando a cristianos a través de lo que les iba a recordar para despertar un limpio y buen entendimiento por eso Pedro dice amados esta es ya la segunda carta que os escribo en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento no había nada malo en ello era un entendimiento bíblico y además dice que es un entendimiento sincero bíblico correcto limpio sin embargo dice uso estas palabras para recordaros para que despertéis porque solemos tener la tendencia de quedarnos dormidos sabe cuando nosotros nos quedamos dormidos y esta es la parábola del trigo la cizaña también tenemos una una enseñanza donde nos enseña quien quien estaba custodiando el campo en la noche se quedó dormido y entonces dice que entonces cuando vino el enemigo y que fue lo que sembró eso es lo que nos puede ilustrar muy bien lo que estamos diciendo claro lo que nos está enseñando aquí Pedro es que esto es lo que él no quería que ocurriera a los cristianos no os dormáis tengo que recordaros para que vosotros seáis despiertos en cuanto a vuestro limpio y sincero entendimiento porque si dormís las enseñanzas van a entrar falsamente en vuestros corazones o no vais a verla como realmente son dice en el versículo número dos para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros quien apóstoles lo mismo que Judas recordar las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo pero mira lo que dice en el versículo número tres ante todo sabe de esto que en los últimos días nuevamente vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones estos son burladores se burlan de las enseñanzas bíblicas hay quienes se mofan se ríen de lo que Dios enseña en su palabra y eso es otra advertencia que nosotros estamos viendo aquí que nos está enseñando bien claramente la palabra la palabra de Dios pero es curioso ver yo antes leyendo el capítulo dos aquí de la segunda carta de Pedro y viendo un poco la precedencia de lo que nos advierte en cuanto al preámbulo el apóstol Pedro este recordatorio este recordar las palabras que se iba a estar haciendo entre tanto él estuviera con vida aunque ya está mostrando que va a partir también pero es claramente una introducción antes de tratar el tema de los falsos maestros pero el versículo número uno es un versículo curioso no lo había visto antes en esta manera pero esta tarde lo veía de una manera muy especial porque mira lo que dice la segunda carta de Pedro capítulo dos versículo número uno pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo así como habrá también falsos maestros entre vosotros los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras negando incluso al señor que los compró trayendo sobre sí una destrucción repentina el señor que los compró como es esto yo me hice la pregunta está hablando de los falsos maestros de los apóstatas obreros fraudulentos que medraban la palabra de Dios que sacaban provecho beneficio propio se lucraban de la palabra es curioso pero Dios es un Dios que a lo largo de toda la historia ha dado oportunidad a los hombres impíos a que se puedan arrepentir y eso es lo que quiere decir que Cristo murió también por ellos pero ellos no se arrepintieron no está hablando que fuesen salvos pero si tuvieron la oportunidad de arrepentirse de dejar de ser falsos y venir a ser esos pero vosotros amados venir a formar parte de la iglesia del cuerpo de Cristo y uno va aquí una inmensa misericordia de Dios se levantarán falsos profetas entre el pueblo así como también habla falsos maestros entre vosotros los cuales encubiertamente introducirán herejía destructora negando incluso al Señor que los compró trayendo sobre ellos destrucción repentina por la carencia de sus arrepentimientos en lo que podemos ver aquí este juicio Dios brinda la oportunidad aún a los falsos maestros es difícil ¿verdad? pero Dios brinda oportunidad a que el hombre se pueda arrepentir de cualquiera que sean sus sus pecados ayer estamos hablando también con Timoteo ¿no? y si recordaba alguien en la escritura quien hubiese sido blasfemo que Dios le hubiese perdonado y yo le decía al mismo apóstol Pablo yo antes era como dice Timoteo primera carta creo que es primera carta de Timoteo en el 1.13 imagínate Pablo mismo mira si Dios le dio la oportunidad a un hombre perseguidor de la iglesia un hombre estrictamente instruido en la ley celoso de Dios erróneo por supuesto religioso en contra del Mesías en contra de la iglesia perseguidor de ella participando de muchas muertes en carcelamiento de los cristianos pero dice doy gracias a Cristo Jesús en el versículo número 12 nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio pero mira que dice en el versículo número 13 aún habiendo sido yo antes es que blasfemo el mismo apóstol Pablo perseguidor y agresor sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad luego está hablando de la gracia de nuestro Señor que fue más abundantemente con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús pero él reconoció que llegó a ser un hombre blasfemo porque blasfemo contra Dios porque estuvo en contra de su hijo Jesucristo el Mesías Dios brinda oportunidad a los hombres que blasfeman contra Dios a que se puedan arrepentir y muchos de ellos sin ni siquiera ser muy conscientes de lo que están diciendo es como algo tradicional es como una manera de hablar o cena pero Dios brinda oportunidad porque ese es el carácter de Dios e inclusive es lo que vemos aquí en este capítulo 2 en el versículo número 1 de la segunda carta de Pedro en el contexto de los falsos maestros negando incluso al Señor que los compró pudieron haber sido salvo y no lo fueron trayendo sobre ellos destrucción repentina no se arrepintieron dice ahora en el versículo número 19 estos son los que causan divisiones individuos mundanos que no tienen el espíritu estos haciendo referencia nuevamente a los apóstatas dice que son los que causan divisiones son los que dividen y no solamente divisiones sino dice que son individuos mundanos y mira lo que dice que no tienen el espíritu en sí lo que el texto significa son incrédulos inconversos están jugando con la palabra de Dios no tienen el espíritu no son creyentes no son cristianos y esta es una buena descripción de los inconversos de los incrédulos y más específicamente en el contexto que estamos estudiando la carta de los apóstatas son mundanos que no tienen a Cristo y este es el engaño más grande que puedan tener creer que son algo que no son y el versículo número 20 con esto terminamos dice pero vosotros nuevamente nota el contraste precedentemente habla de los apóstatas diciéndonos lo que ellos no son no son cristianos son individuos que causan divisiones son mundanos que no tienen el espíritu pero vosotros ahora tú y yo entramos nuevamente al igual que ellos la iglesia amados igual que comenzó en el versículo número 17 pero vosotros amados no nos olvidemos que somos amados por el Padre hasta tal punto que en ese amor del Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí y ocupó el lugar que a ti a mí nos correspondía eso fue por amor de tal manera dice que Dios amó al mundo que dio que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga la vida eterna y tú y yo estamos dentro de ese grupo pequeño no es un gran privilegio lo que tú y yo tenemos son pocos los que se van a salvar a lo largo de la historia en comparación al número de seres vivientes que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad no serán muchos son pocos los que van a entrar por la puerta estrecha prefieren entrar por una puerta ancha y caminar por un camino amplio espacioso que le dejen hacer lo que ellos quieran sus propias pasiones pero tú y yo somos de esa manada pequeña de ese grupo pequeño pero vosotros amados por el Padre dice el versículo número 20 edificándoos en vuestra santísima fe es una fe santa como todo lo que proviene de Dios es santo lo que tú y yo tenemos es una santísima fe y este es el motivo por lo cual dice orando en el Espíritu Santo que comparativa verdad que contraste con los impíos con los inconversos con los apóstatas con los mundanos con los que no tienen el Espíritu pero vosotros amados edificándoos en vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo tenemos una comunión directa con Dios porque Cristo ha hecho la posibilidad o ha hecho posible de que nosotros podamos entrar a la misma presencia de Dios a través del Espíritu Santo morando nuestras vidas Él logró la victoria Él canceló la cuenta que había contra nosotros que nos condenaba por los mismos requisitos legales de Dios dice que Cristo puso fin a esa cuenta clavándola en donde en la cruz Dios canceló la cuenta que había contra ti y contra mí tú eres un amado de Dios y de la iglesia somos amados por un Dios que es amor pero con un amor diferente a como Dios está amando un mundo que se resiste creer en Cristo y no diferente en cuanto al amor de Dios sino la diferencia en que ellos no están recibiendo el amor del Padre porque no están creyendo el sacrificio del Hijo que el Hijo se entregó voluntariamente puso su vida voluntariamente a favor de todo aquel que crea realmente en el sacrificio que Cristo hizo para que pudieran ser salvos pero vosotros amados edificándose en vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo esta es la misma fe que en el versículo número 3 se nos dijo con anterioridad amados por el gran empeño que tenían escribido acerca de nuestra común salvación el sentido la necesidad de escribiros exhortándose a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada solo exclusivamente a los redimidos a los santos a los cristianos edificándose en vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo que privilegio tenemos los cristianos que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia alcanzar misericordia hallar gracia en el oportuno socorro hablamos de cosas que para nosotros son comunes repetitivas por eso es importante que nos las recordemos que nunca verdad menospreciamos ninguna enseñanza por más básica que tú y yo pensemos que sea todo lo que encontramos en la Biblia es importante es relevante todo todo ha sido escrito con un propósito y bajo la inspiración divina del Espíritu Santo toda escritura es inspirada por Dios mismo y tú y yo somos llamados a recordar lo que los apóstoles enseñaron lo que está registrado en las escrituras tocante en cuanto a este tiempo del cual estamos viviendo tú y yo tenemos y bueno vemos bien lo que Judas está aquí dándonos en cuanto a la herramienta de cómo poder combatir a estos herejes cómo vamos a combatir en esta guerra espiritual bueno somos santos amados por Dios tenemos una fe santa y podemos orar en el Espíritu Santo eso es un grandísimo privilegio que no lo tiene todo el mundo si me pregunta tú y yo por qué no lo sé yo no lo sé sé que Dios en su gracia un día trajo convicción a mi vida de mis pecados hace ya algunos años y vi tan claramente lo que era y lo que me esperaba que me aferré con un corazón rendido a Cristo y eso fue algo real verdadero y no ha habido nada más que me haya atraído que ese amor de Dios el amor de Cristo igual que como cada quien de nosotros que estamos en Cristo pues te damos muchas gracias Dios por tu amor tu fidelidad tu gracia entre nosotros Señor gracias por estos tiempos estos días difíciles donde no estamos solos tu Espíritu Santo está con nosotros tú nos has prometido que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo este es un grandioso privilegio y a la misma vez que esto produzca temor en nosotros sabiendo que tú siempre estás contemplando nuestras vidas sino que todo cuanto hablemos que todo cuanto digamos que todo cuanto veamos seamos conscientes de que tú estás con tu rostro pegado al nuestro oh dios trae tú ese despertar en nuestras vidas para poder recordar lo que tú nos has enseñado con anterioridad y para que podamos vivir vidas piadosas vidas que tengan que ver con el reflejo de Cristo en nosotros señor gracias gracias por tu iglesia padre gracias por cada quien de los que se acercan a ti con esa convicción con esa fe en el sacrificio de tu hijo jesucristo gracias que eres bueno gracias por tu gran amor que nos sigue mostrando en cada momento dios te pedimos que tú nos dé una noche también que tú nos dé fuerza dios para que seamos guardados y protegidos de cualquier accidente dios y que lo que vayamos a hacer también sea para tu única gloria dios para ti Cristo a ti queremos amarte y servirte con todos nuestros corazones nuestras vidas te pertenecen de verdad dios en el nombre de Cristo jesús amén que dios bendiga a todos en el gloria de gloria Gracias.